A ver, ¿por qué esto no lo dicen en ningún lado? ¿Por qué no lo dicen los diarios digitales? ¿Por qué no lo dice el analista, el vice Pérez, que acabo de ver hace una hora sus noticias de verdad? Hay un montón de noticias y esto lo ha obviado decirlo. ¿Por qué no lo dice Vito Quiles? ¿Por qué no lo dice la gran mayoría de personas como así condenaron fuertemente que Oscar Puente se hizo famoso por ser el diputado del PSOE que intervino en la investidura y atacó a cuchillo contra Facebook? ¿Por qué no lo dicen y en cambio sí que dijeron que Oscar Puente provocó el atraso del AVE, que Oscar Puente se encaró con una persona inocente, con una pobre víctima? Pues bien, la verdad es esta. Se ha detenido al acosador de Oscar Puente por coacciones a una mujer y por allanamiento de morada. Este hombre, que se llama Lucas Burgueño, fue arrestado de madrugada y una de las testigos afirmó a la policía que entró al domicilio para agredir a una mujer. Todo esto es presuntamente, lógicamente, porque no hay ningún tipo de sentencia. Solo hay lo que hay, que es una detención por haber unos indicios racionales de un posible delito de... de indicios racionales de criminalidad por coacciones y allanamiento de morada. El hombre que acosó, ya digo, a Oscar Puente, está a la espera ahora, está a la espera de juicio por agredir y coaccionar a su expareja. También Lucas Burgueño, ya sabéis, lo del AVE, que fue una auténtica locura. Ha sido detenido en Valladolid por allanamiento de morada y coacciones. Según se han firmado, han informado fuentes policiales. Ya te digo, no lo ha informado nadie, ni Dios habla de esto, no le interesa. Lucas Burgueño, que es chilcólogo y formador en asuntos relacionados con el mindfulness, dicen que presuntamente se aproximó... Bueno, lo que no es presunto es que se aproximara móvil en mano a Puente, grabándolo todo, para increparle cuando el diputado socialista se dirigía a Madrid en un tren para la segunda votación. Ya os acordáis de la investidura con Alberto Núñez Feijó. El incidente provocó la intervención de la policía y dijeron que, por culpa de Puente, que dijo que se retrasara una hora el AVE, etc., cuando fue la propia policía que dijo que se retrasara y cuando llegó a Madrid le volvió a increpar. Pues eso lo usaron para defender. Pero es que ahora el PP aún lo defiende porque esta noche han detenido una persona que se llama Lucas por agredir a dos agentes de policía. Esta semana pasada fue hace dos semanas, pero hace no mucho también a este individuo se le detuvo por agredir a dos agentes de la policía, uno de los cuales le causó un corte en la mano con un vaso roto. La comisaría amenazó a otro agente. Esto es atentado contra agente de la autoridad porque yo llevo muchos casos de detenciones por esto y un atentado contra agente de la autoridad va hasta mucho menos, no importa hacer ningún tipo de corte, va hasta un empujón y ya está atentado contra agente de la autoridad. Pero es que le dijo, presuntamente te voy a enseñar lo que es una corbata colombiana, sé dónde vive, se lo dijo al policía. Además, este individuo burgueño también tiene una condena por agresión a un hostelero, un amigo suyo, y él pegaron y patearon a la víctima el año pasado y el juzgado de instrucción número 3 de Valladolid, Valladolid, como es Oscar Puente, le ha condenado recientemente por un delito leve de lesiones. Eso sí, un delito leve, tampoco. Pero bueno, ya se ve la conducta que puede haber indicios racionales de que ya he cometido estas coacciones de llamamiento a una mujer porque la sentencia a la que pudimos ver, la que he podido ver, refleja que la víctima tenía golpes en la nariz, en la muñeca, en la mano, en el abdomen, en los genitales y el muslo. Golpes por todo eso, ¿por qué no lo dicen? Albice Pérez, Begoña Yerpe, un abogado contra la demagogia, ¿por qué lo obvian? O simplemente hay tanto que hablar que de esto no, pero de lo otro sí que hablan, de cuando Puente era el malo y pegó y lo amenazó y lo provocó de mala manera, porque joder, moratones por todo, es que tenía un moratón de 5 centímetros, he leído, es una barbaridad y también le rompieron las gafas de postre que llevaba puestas. A ver, también es un bombero en Salamanca, la Diputación de Salamanca también estaba estudiando a abrir un expediente a Burgueño, que trabaja también como bombero, o sea, es una auténtica locura. Tras incidente con Puente, desde el Partido Popular justificaron el comportamiento de Burgueño y señalaron que el matonismo venía del PSOE, que el matón, el bulldog, el bulldog no, el pitbull era el PSOE, era Oscar Puente, y que vemos como Puente en el vídeo del AVE no sabe encajar la crítica de un ciudadano que solo le pregunta por la amnistía. ¿Por qué el PSOE apoya la amnistía? Hombre, no me vengas con cuentos chinos y provoca un retraso en el transporte público, exigiendo de malas formas que la policía lo baje. ¿Abuso de poder? Decían. Mi crítica es en contra del matonismo del PSOE, decían, retratada en la violencia verbal y física que hemos visto esta semana. Esto lo decía el diputado del Partido Popular y número 2 de Feijó, que se llama Miguel Tellado, en su perfil de Twitter. Una publicación que fue marcada con un me gusta por la cuenta oficial del PP y que ha respaldado a otros miembros del partido. Pues no bastando con esto, este martes, hoy, Tellado ha aseverado que la detención de Lucas Burgueño no prejuzga. Esto no prejuzga lo ocurrido entre Puente y Burgueño, dice, insistiendo en que el diputado socialista no fue víctima de ninguna agresión. Lo que ha sucedido hoy, dice, no puedo opinar, de esto no puede opinar, lógicamente, porque no lo conozco. Pero, en cambio, sí que conoce lo del AVE, porque, claro, vio el vídeo. Pero, en cualquier caso, no prejuzga lo que haya sucedido en ese tren. Dice, que todos hemos podido ver a través de unas imágenes. Óscar Puente es un ciudadano normal como somos todos. Y creer que un diputado goza de estatus superior es no entender a qué nos dedicamos, ha dicho. Vamos. Y, en cambio, lo que ha sido detenido hoy el señor Lucas Burgueño, por presuntas coacciones, una mujer y allanamiento demorada, una pobre mujer anciana, eso no pasa nada. Eso no prejuzga. Venga, hombre. Y, bueno, lo que va a pasar ahora, está detenido. Supongo que no habrá declarado en policía. Lo pasarán a la sede judicial delante del juez. El abogado mirará el expediente. Y, si conviene que declare, declarará. Y, si conviene que no declare, se acogerá su derecho a no declarar. Lo pondrán en libertad. Y, si irá para su casa. Pero, tiene bastantes causas pendientes. Bueno, esto es todo. Quería que alguien dijera lo que también está pasando. No solo las noticias de verdad. Las que de verdad interesan a según quién. Y, bueno, gracias por estar ahí. Nos vemos pronto. Hasta luego. Adiós.